Keep kind, keep kind, hey yo, ya se la saben, es el ángel, ah, ah, oye, oye Wake up guns under my pillow, spit it on tracks if it comes classic Wake up guns under my pillow, spit it on tracks if it comes classic Te juro que lo nuestro es natural, unos nacen pa' servir, otros nacen pa' ordenar Así que lo que diga me da igual, yo le tuve que salir para un día poder entrar Mami mueve ese culote, uh, le vamos a poner bigote, uh, encapuchado que no me noten, uh, silencioso pa' que me noten Lo hago natural, escuché el instrumental, hasta la fecha no he encontrado a mi rival Mi letra es original, no lo tomes personal, yo no pienso regresar Con la gente que no me deja avanzar, no te lo voy a negar, me le tuve que apartar A la gente que solo busca quitarte felicidad, todos con el mismo sueño y pocos lo hacen realidad Tengo la libertad de ponerle velocidades de aguas calientes, buscando hacer billetes Consiguiendo todo lo que tú te prometes, como dijo el campo y por el sueño de muchos Todo lo que tengo lo demuestro con mis hechos, conozco mis derechos, todas tus palabras las desecho Esto ya es un hecho, me siento satisfecho, cantando con el faro's feet Que me anoten otro pinche hit Te juro que lo nuestro es natural, unos nacen pa' servir, otros nacen por denar Así que lo que diga me da igual, yo le tuve que salir para un día poder entrar Mami mueve ese culote, uh, le vamos a poner bigote, uh, encapuchado que no me noten, uh, silencioso pa' que no anoten Deja que se vayan, la cra gente sin agallas, ellos sufren mucho porque se lo callan Vayan y digan lo que quieran, sigo firme en las aceras y más de lo que quisieras De todo lo que digo, porque tú lo niegas Deja que se vayan esas personas feas que me alteran la conciencia Paciencia, es lo que le pido a mis padres, los cuales me enseñaron el respeto Yo vengo de un gueto, voy a pelear con peso completo Y si no llego a ganar, que me vengan a pelear, que yo no me sé dejar Yo solo pienso en triunfarme la vida, sigo estando en la misma movida Vamos de su vida, el camino ha sido largo, más sin embargo Nunca me he rajado, nunca me he dejado, sigo batallando, no andes molestando Te juro que lo nuestro es natural, unos nacen pa' servir, otros nacen pa' ordenar Así que lo que diga me da igual, yo le tuve que salir para un día poder entrar Mami mueve ese culote, uh, le vamos a poner bigote Uh, encapuchado que no me noten, uh, silencioso pa' que no anoten Mami mueve ese culote, sigo batallando, no andes molestando